Pues bueno, pues ya veo, ya veo cómo está, dónde están los policías ahí, ahora sí que sí, más protección, porque es así a lo que hay, pues. No están, ahora sí que acondicionados, lo podría yo decir, como para que esas personas estén ahí, pero sin embargo, pues al final de cuentas ellos se adaptan a lo que, ahora sí que a lo que les dan, porque pues, este lugar de antemano, pues no tenía nada. Lo que hemos improvisado, señorita, esto no, no se construyó como un módulo para la policía exactamente, porque anteriormente, no sé si se dieron cuenta, anteriormente los policías estaban exactamente en la origen, afuera, en el mirador, precisamente en la cura calle, está en qué condiciones, está el mirador de aquí de playa abierta, todo un cochinero, no, el ayuntamiento no más oficial ni nada, nosotros aquí como vecinos, pues ya les dijimos que, por más de la liciar, pero pues no quieren, todo está un cochinero ahí. Gracias. Gracias.